Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Les doy la bienvenida a todos los chavos nuevos, a todas las personas que me han seguido ya desde el principio. Muchísimas gracias, ¿verdad? Se les agradece su apoyo. Chavos, no se olviden por ahí. Los que no están suscritos, suscríbanse al canal. Denle like a los videos porque estaré subiendo videos, ¿verdad? De muchísima educación para ustedes, para mí, para todos. Desde aquí todo el mundo gana. Aquí nadie pierde. Hoy día, hace unos días subí un video de XRP, ¿verdad? Que XRP no está disponible para comprar aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, hay maneras de comprar XRP, ¿verdad? Estas maneras son, y ahorita se las voy a enseñar, son las que me he enseñado, pues son dos. Pero vamos a empezar con la primera. Esta primera tiene con relación la cartera Coinbase. Que si alguien no tiene la cuenta de Coinbase, le estaré dejando mi link ahí en la parte de abajo. Y ustedes pueden darle click al link y directito lo va a llevar a la página para que ustedes bajen su aplicación de Coinbase. Una vez abren su cuenta de Coinbase, ellos me parece que les regalan 10 dólares y a mí también me regalan eso. Es dinero gratis para los dos, ustedes para mí. Y a quién no nos gusta el dinero gratis, ¿verdad? Entonces, para todos los chavos que ya tienen su Coinbase, así es como funciona esto. Lo primero que vamos a hacer es comprar XLM, que es el Stellar Token. Este que está aquí, XLM, el Stellar Token. Lo que vamos a hacer es, quedó en nuestra cartera de, perdón, ok. Ya que tenemos nuestra Coinbase, vamos a descargar esta aplicación que se llama Atomic Wallet. Atomic Wallet está disponible para iOS y también para Play Store, ¿verdad? Está disponible para los dos, Apple y iOS. Entonces, una vez que ustedes bajan también su cartera de Atomic Wallet, igual lo mismo, ponen su número de teléfono o si quieren login con su correo electrónico, también lo pueden hacer. Ya que tienen esas dos, lo que hacemos es, compramos XLM en nuestra cartera de Coinbase. Entonces, el monto que ustedes quieran, 10, 20, 30 dólares, lo que ustedes le quieran poner, ¿verdad? Ya comprado eso, lo vamos a transferir a nuestra cartera de, este, de Atomic Wallet. De nuestra cartera de Atomic Wallet, le vamos a cliquear aquí donde dice XLM y le vamos a poner aquí donde dice Recibir. ¿Verdad? Ahí, ahí es donde vamos a recibir nuestro XLM. Ya ha recibido ahí, este, nuestro, este, XLM. Lo que vamos a hacer es que vamos a venir a donde dice Exchange. Y lo vamos a intercambiar por XRP. Yo ya lo hice varias veces, así, chavos, si funciona, todos mis tokens de XRP están en mi cartera de Coinbase. Una vez ya cambiado eso, este, le ponemos aquí el número de tokens que queremos cambiar y aquí nos va a decir los tokens que vamos a recibir. Entonces, XLM en este momento está a, me parece que está a 25 centavos, creo. 25, 26 centavos. Y XRP está ahorita mismo a 81 centavos. Entonces, que me parece que son dos, casi, bueno, pongamos tres tokens de XLM. Este, equivale a uno de XRP en este momento. Este, ya ha cambiado eso. Ya que nosotros recibimos nuestra confirmación. Ya recibimos nuestros tokens en nuestra cartera Tommy Wallet. Lo que vamos a hacer es que los vamos, nuestros tokens de XRP, que están aquí. Los vamos a mandar a nuestra cartera de, este, de Coinbase. Ya estando ahí, pues, en el momento que acabe ya la, la demanda, una vez, una vez más se va a deslaquear todo eso. En todos los exchanges van a deslaquear que ya se puede otra vez volver a comprar la moneda en los diferentes, como es, este, Bitmark, Coinbase, en todos, donde estaba, este, anteriormente, previo a la demanda. Esa es una manera de comprarlos. La segunda manera es que en la misma, este, en la misma cartera de Tommy Wallet, le compramos, le ponemos aquí donde dice comprar. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar y vamos a poner el monto que querramos, ¿verdad? Aquí tiene 200, ¿verdad? Siempre sale 200, le ponemos 50 dólares. Que, que, son, este, es igual a 46, ¿verdad? Entonces, aquí dice que 5% son de, de recargos. Este, el mini, lo mínimo son menos de 10 dólares, que ya están incluidos en el precio. Entonces, este, una vez ya eso, le ponemos aquí continue. Y nos va a llevar directito a nuestra, a esta página que se llama Simplex. Simplex, aquí, ustedes le ponen su, su tarjeta de crédito, sus nombres, todas sus cosas. Y, de aquí, los va a mandar hacia el, hacia donde se, este, básicamente está la confirmación. Y, es donde se reciben todos los, los tokens. Y, pues, este, eso es todo, chavos, nos estamos mirando. Déjenme en los comentarios si les gustan estos videos. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!